Juan Expósito, bienvenido. La pregunta es cómo repercuten los alimentos en nuestro organismo y en nuestra salud. Bueno, ya conocido por todo la frase que decimos que somos lo que comemos. Y es así, nuestras células se reestructuran y se regeneran a partir de los alimentos que nosotros estamos ingiriendo. No hay otra vía espontánea o mágica de producción de las células. Entonces nosotros tenemos una alimentación equilibrada y controdo de los nutrientes que estamos diciendo. Que nuestra alimentación tiene que ser lo más variada posible para que así incorporemos todos los nutrientes que van a ser necesarios para la regeneración de nuestras células y tejidos. Entonces, vamos a seguir adelante. Entonces la segunda pregunta es, ¿qué recomendás consumir a los niños, en especial a los recién nacidos? ¿Y qué evitar consumir porque nos puede llegar a ser mal o perjudicar nuestra salud? Y bueno, siempre lo mejor es lo natural. No vamos a cansar de repetir lo mismo, ya que lo que nosotros tenemos hoy, los alimentos que más tenemos a mano, son los que tienen conservantes, aditivos, regenerativos. Que son todos los alimentos que necesitan unas cadenas comerciales. Pero por ejemplo, nosotros tenemos que alimentarnos de una forma más natural, en el caso de las verduras, que sean verduras orgánicas. ¿Pero por qué? Porque son verduras que no han tenido contacto con fungicida, plaguicida, herbicida. Diferentes sustancias que se usan para las grandes masividades de plantaciones, para hacerla más fácil a su cosecha y sus cultivos. Pero nosotros tenemos que apuntar a lo orgánico, porque esas verduras que llegan a nosotros, que están con todas esas sustancias, por más que nosotros las lavemos, o que les coloquemos la vinagre o limón, como se dice, nunca le vamos a sacar eso. Y eso nosotros lo ingerimos y va todo un proceso digestivo dentro de nuestro propio organismo. Entonces nosotros, nuestro propio organismo, no solamente que estamos incorporando lo natural, que es lo de la planta, sino lo artificial de todos esos herbicidas, plasticidas y plaguicidas que quedan circulando en nuestra sangre y organismo. Entonces la nueva conciencia se trata también de tener nuestra propia huerta, ¿no? Claro, sería apuntar a nuestra propia huerta o por ahí averiguar, porque también hay un mito como que lo orgánico es lo caro. Y no, muchas veces es como todo, es lo comercial y hay lugares que sí lo van a cobrar caro, pero por lo general, y le digo por experiencia personal, yo compro verdura en un lugar que me sale más barato la verdura esa orgánica que compro en una verdulería común. Y en cuanto a las harinas, ¿cómo se pueden reemplazar para evitar todo lo que pueda llegar a hacernos mal, en especial en la digestión, no? Claro, bueno, eso es lo otro. Nosotros tenemos que tratar de dejar todo lo que son las harinas refinadas, que son las harinas de trigo, todas las que nosotros tenemos también como a mano, y también los carbohidratos complejos como pueden ser el arroz. Tenemos que tratar de evitar todos esos hidratos de carbono, porque son muy dañinos contra nuestro organismo, más que todo a nivel de los intestinos, de toda nuestra parte digestiva, y lo podemos reemplazar de forma muy fácil. Al principio, obvio, como todo cambio, nos va a costar y vamos a tener necesidad de consumir algún hidrato de carbono, pero siempre nuestro organismo se purifica de hidrato de carbono el cuarto día. Nosotros a lo mejor comimos la última galletita y al cuarto día ya se eliminó. Entonces ahí nuestro organismo siempre utiliza los hidratos de carbono como fuente de energía para poder realizar toda nuestra actividad. Pero porque es la energía más fácil de adquirir. Pero esa energía también después se almacena como calorías de almacenamiento y son las que se nos van a acumular en parte que no queremos de nuestro organismo. ¿Y con qué se puede reemplazar? Claro, y nosotros podemos reemplazar a eso, ya sea con diferentes verduras, que las verduras siempre son una muy buena opción. Por ejemplo, una dice, uy, pero a mí me gusta comer una pizza. Pero esa misma pizza podemos crear nosotros nuestra base de pizza, hacerla o con papas, o hacerla por ahí con hojitas de berenjena, a la berenjena la fileteamos y hacemos una base. O con garbanzo, lo pisamos el garbanzo, hacemos como un puré, eso se seca y queda una buena base de pizza. Hay diferentes opciones para hacer. No, 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 todo es caer justamente en las harinas. Y uno se da cuenta que lo mejor en la diaria dejó de consumir las harinas. Y en cuanto a los jugos naturales de frutas y de verduras, ¿cómo ves vos esto de reemplazar todos los jugos que consumimos cotidianamente y que tienen conservantes con los jugos de fruta? ¿Cuáles son sus beneficios? Claro, bueno, los beneficios son esos, justamente que no estamos consumiendo nada que tenga ningún conservante, ni adictivo, ni colorante. Estamos yendo a lo natural, a lo que nos dio la naturaleza. Y aparte ahí nosotros tenemos el azúcar, que es la fructosa, que es un azúcar más liviana y la cual nos va a servir como una fuente de energía muy buena. Y aparte de todos los nutrientes, no es lo mismo un nutriente que nosotros lo tenemos almacenado, ya sea en estanterías de una cadena de hipermercado o que lo tenemos almacenado en una creladera, que es algo que recién exprimimos y ya lo estamos ingiriendo. Ahí el nutriente está al 100%. ¿Y qué pasa con la leche que se consume y que tiene lactosa? ¿Cómo es que perjudica a nuestro organismo y cómo la reemplazamos? Bueno, la leche es otro tema, porque nosotros cuando ingerimos la leche, estamos ingiriendo... Pensemos en esto primero, que si en el caso de nosotros tomamos la leche de la vaca, la leche vacuna, esa leche la vaca la está generando para darle como fuente de alimento a su cría, que es el ternero. Pero entonces en eso van a ir muchas hormonas, hormonas del crecimiento, muchos factores que son propios de esa raza y de esa especie que es la de la vaca. Y nosotros tenemos otra genética y otra estructura. Entonces nosotros al consumir esa leche, estamos consumiendo más que proteínas de la leche. Estamos consumiendo ahí muchas sustancias que son propias y a su vez la forma de obtención de la leche también crea otras sustancias que van a estar ahí andando. Y a su vez, cuando le sumamos la parte comercial, que ya esa leche hay que almacenarla, transportarla y ponerla en el estante para su venta, ya ahí pasaron varios días desde que se la recolectó de la vaca. Entonces le están poniendo varios conservantes y adictivos para que esa leche, como quien dice, no se corte y llegue hasta nosotros. Pero cuando la estamos consumiendo, estamos tomando también todos esos contaminantes. ¿Y cuáles son las leches que recomiendas que sean vegetales? Y bueno, se puede hacer una de las fáciles de hacer de la leche de las almendras, que las trituramos, las hidratamos y luego a ese jugo lo pasamos por un colador o un filtro y ahí lo extraemos. La leche de las almendras siempre es una muy buena opción para reemplazarlo. Y la utilizamos igual como utilizaremos la leche de vaca. ¿También la leche de avena? La leche de avena es otra que también es de vaca. ¿Y de soja es buena? La leche de soja, sí. ¿Son todas leches vegetales que a los bebés, por ejemplo, se les puede dar esa leche? Y son más naturales que la leche de vaca, porque la leche de vaca, como ya dijimos, es para el ternero, no para lo humano. Y Juan, en cuanto a la carne y al pollo, que tiene también hormonas y que siempre se dice que todo lo que sea carne le hace mal a nuestro cuerpo porque no estamos diseñados como para hacer la digestión de alimentos así, sino que estamos diseñados para alimentos vegetarianos. Entonces, ¿cuáles son las explicaciones médicas de por qué nos convienen las carnes vegetales? Sí, bueno, como bien dijiste, nuestro organismo está preparado para una dieta más vegetariana que una dieta carnívora. Lo que pasa es que también en la antigüedad, cuando era el hombre de las cavernas, iba y agarraba un animal que lo cazaba y era un animal natural que se había estado criando en el medio del monte o en el medio del campo y era otro tipo de carne. Hoy en día esto comercializado y las cadenas, entonces son animales que le dan muchas hormonas para que crezcan, que son las hormonas del crecimiento y le van dando diferentes vacunas, inyecciones, entonces nos llega una carne limpia. Es una carne que tiene muchos adictivos también y que nosotros estamos ingiriendo ese tipo de carne. ¿Y las hormonas del pollo es un mito o es real, es lo que se utiliza hoy por hoy? No, la hormona, a los pollos se le da la hormona del crecimiento, que también uno se da cuenta cuando ha sido un pollo que ha sido criado de una forma más natural, que no se le ha colocado ninguna hormona, que el animal ha descansado con la luz natural del sol y la noche cumpliendo su ciclo de vigilia, en los animales de los pollos de criadero, por lo general hasta con luz constante, porque el animal sigue consumiendo y en una semana ya se desarrolló, pero ese alimento que está comiendo tiene hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento a nivel orgánico lo que hace es acumulación de agua en los músculos, entonces por eso es el aumento de la masa, de la masa muscular, de la fibra muscular, no en sí en cantidad de fibra proteica, sino en cantidad de agua dentro de la célula de proteína que conforma el músculo. Entonces por eso esos animales cuando nosotros nomás usamos la cocina, lo hacemos al horno, vamos a ver que la fuente nos queda llena de agua, es porque esa fibra muscular no era en calidad de proteína, sino en calidad de agua, aparte de todos los conservantes y todo lo demás que le ponen al pollo hoy en día. Perfecto. ¿Y cuántas son las comidas que se recomiendan consumir? ¿Es mejor comer poco, una vez al día, dos, o al contrario? ¿Es mejor hacer varias comidas al día para que nuestro cuerpo haga una mejor digestión? No, lo mejor es repetir, lo recomendable es cada dos horas hacer una ingesta, y lo que no está bueno es tomar como el almuerzo o la cena, como las comidas fuertes y ahí comer en cantidad. Eso es lo peor que le podemos hacer a nuestro organismo porque lo estamos sobreexigiendo, a que en pocos minutos haga una rápida digestión de muchos alimentos. En cambio, si nosotros acostumbramos a nuestro organismo a cada dos horas ir comiendo, no solamente distribuimos en el lapso del día la cantidad, sino que no recargamos nuestro organismo con mayor trabajo y que así se hace mayor aprovechamiento de los nutrientes. Hay muchas veces que las personas están cansadas y sin energías y con mucho dolor de hígado, que eso trae también dolor de cabeza. ¿Eso está vinculado también a la alimentación? Claro, eso tiene que ver también con lo que terminamos de hablar de la digestión. Es como que cuando nosotros sobrecargamos nuestro organismo, la sangre es el medio de transporte de todas las sustancias. Pero tenemos por ahí nuestro hígado que es como el laboratorio químico, ahí se va a procesar todo. Ahí se procesa el desdoblamiento de varias sustancias y hormonas que nosotros utilizamos para la digestión. Cuando nosotros hacemos una sobrecarga de alimentos en nuestro organismo, que pasa en el torrente sanguíneo, es como que no le damos tiempo al hígado de purificar esa sangre. Entonces, varias sustancias pasan en el torrente sanguíneo. Cuando pasa el torrente sanguíneo, llega esa sangre a nuestro cerebro y eso es lo que nos da irritación de nuestro tejido cerebral. Entonces, eso nos da por ahí el dolor de cabeza, el malestar generalizado. Hoy que teníamos esa sensación de querer limpiar el hígado, nosotros tomamos el agua con limón y un poco de bicarbonato de sodio. Es bueno que la gente pueda saber cómo consumirlo, en qué momento del día y para qué, ya que es como un digestivo natural o es un limpiador. Claro, es porque son las sales refrescantes, que se le llaman. Lo que nosotros tenemos en ese caso es que se encuentra sobrecargado nuestro estómago. Entonces, cuando nosotros comemos mucho, el primer paso que pasa, nosotros ingerimos por la boca, de la boca pasa el esófago, el esófago, el primer reservorio es el estómago. En el estómago nosotros tenemos el jugo gástrico, que es ácido clorhídrico. Entonces, cuando nosotros consumimos mucho alimento, se le informa al cerebro que genere mucho ácido para poder actuar sobre ese bolo alimenticio que llegó en ese momento. Entonces, se genera mucho, 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 mucho. Y en un momento ya pasa el bolo alimenticio, lo que es intestino, pero quedó sobrecargado de ácido nuestro estómago. Entonces, eso nos da un complejo de acidificación de todo nuestro organismo. Entonces, lo que nosotros hacemos es, un método natural es agarrar el jugo de un limón y a ese colocarle una cucharadita de bicarbonato. Nosotros vamos a ver que se hace una efervescencia, que esas son las sales efervescentes. Eso es lo que nosotros estamos tomando, es algo que tiene mucha alcalinidad. Si bien el jugo de limón es ácido, pero cuando está en contacto con nuestro organismo, se transforma en un alcalin. Y el bicarbonato es un alcalin natural de nuestro organismo. Entonces, nosotros tiramos ese alcalin y contrarrestamos el efecto de la ola ácida que se ha producido en nuestro estómago. Entonces, ahí equilibramos los pH. ¿Y por eso es que es recomendable para evitar enfermedades como el cáncer por todo lo que es alcalino que va a nuestro cuerpo y que limpia? Sí, se ha demostrado que las células cancerígenas se desarrollan en medios ácidos. Entonces, siempre que nosotros logremos alcanzar cierta alcalinización de nuestro organismo, ahí vamos a prevenir que se formen células cancerígenas. Entonces, por eso es muy bueno consumir todos los días una cucharada de hígado de bicarbonato o el jugo de un limón. Y eso nos tiende a alcalinizar nuestra sangre y nuestro organismo. Que también eso es lo que pasa con los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono tienden a hacer una acidosis en nuestro organismo. Por eso es que también son malos. ¿Y en qué momento del día lo recomiendas? ¿En ayunas, después de comer, a la noche? Sí, y lo ideal es cuando vamos a arrancar el día a la mañana. Pero también puede ser, con tal que lo hagamos, es cualquier momento del día. Pero si lo podemos hacer a la mañana, es mucho mejor. Para todo lo que es tránsito intestinal, siempre nosotros sentimos que era bueno tomar un buen jugo a la noche. Y es bueno saber como tu visión en cuanto a la medicina, de por qué los jugos, al ser consumidos antes de irnos a dormir, hacen tan bien para que durante la noche nuestro cuerpo y nuestro estómago se purifique. Y hacen bien porque los jugos son de fácil digestión. O sea, hay mala noche. Ahí ya nos metemos con algo que se llama el ritmo circardiano de nuestro organismo. que se refleja a través de lo que es la luz solar. Entonces nosotros ahí vamos a producir la melatonina, que es una hormona que es la que nos va a inducir a nuestro organismo para dormir. Entonces nosotros, en realidad, como raza, estamos genéticamente diseñados para no consumir alimento cuando no hay luz. Nosotros tendríamos que nuestro último alimento del día ser con luz. Cuando llegó la noche ya está, porque se empieza, como quien dice, a apagar todo nuestro organismo. Entonces se lentece todo nuestro sistema digestivo. Y si nosotros a la noche vamos a comer, ese sistema ya se está apagando. Entonces, por eso es que después nos queda la digestión pesada y todo. Entonces, lo recomendable de última, tomarse unos jugos que son de fácil digestión y de mucho aporte de nutrientes. Buenísimo. Y nosotros siempre apuntamos a una vida saludable, libre de alcohol, libre de cigarrillo, porque estamos conscientes de que el cuerpo y el alma están en sintonía y que si el cuerpo está limpio y está puro, el alma también siente ese bienestar. Pero es bueno saber, desde tu visión de la medicina, cómo repercute el cigarrillo en nuestro cuerpo y cómo repercute el alcohol, para estar más conscientes. Bueno, lo que veníamos hablando, nosotros en nuestro organismo tenemos como tres laboratorios principales. Uno es el de los pulmones, que es nuestro laboratorio que nos maneja todos los gases y entonces nos va a ir oxigenando nuestra sangre, que eso es muy importante porque todos los tejidos necesitan oxígeno. Entonces se va a transportar a nivel sanguíneo. Bueno, si nosotros fumamos, lo que hacemos es destrucción del tejido pulmonar, que es lo que luego se va a traducir en un enfisema, que un enfisema es cuando toda la trama de nuestro pulmón se destruyó por la acción dañina de la nicotina, la liquiditana y todo lo que acarrea el cigarrillo. Entonces, si nos produce esa destrucción de ese tejido, nosotros vamos a tener menor superficie para poder absorber oxígeno. Entonces, por ende, nuestro organismo se va a oxigenar menos. Y también lo que pasa con el alcohol, como decimos antes, tenemos otro laboratorio que es el hígado. En el hígado ahí se sintetiza toda la fábrica y el motor de desdoblamiento tanto de medicamentos como de las sustancias. Y también ahí sustancias como el alcohol se van a desdoblar a nivel del hígado. Entonces, si nosotros consumimos mucho alcohol, estamos haciendo una sobrecarga a nivel de nuestro hígado, en el cual no lo va a llegar a procesar y mucho de ese alcohol suele pasar a sangre también. Entonces, cuando pasa sangre, llega a nivel de los tejidos cerebrales y produce irritación. Por eso es que uno da esos síntomas de dolor de cabeza y todo. Pero a su vez, el alcohol es destructivo a nivel de muchos tejidos del resto de nuestro organismo. Y las gaseosas, Juan, ¿cómo influyen? ¿Positivo o negativamente en nuestro cuerpo? ¿Y por qué? No, influyen de una forma negativa ya desde el hecho que tienen conservantes y colorantes, que son sustancias no naturales y que se tienden a acumular y a ser perjudiciales para lo que son todos nuestros tejidos y producir destrucción. Lo mejor siempre es el agua, nunca a nadie le va a ganar el agua. Pero lo que pasa es que ciertas gaseosas, por así decirlo, traen mucha concentración de azúcar. El azúcar en nuestro organismo también genera como cierta adicción. Por eso es que es tan difícil por ahí dejar de consumirlas. Pero si nosotros empezamos a consumir jugos naturales, que tienen otro azúcar que es mucho más adictiva que esa, que es la fructosa, entonces ahí vamos a ir haciendo un desplazamiento de gaseosas por jugos naturales. Bueno, y para cerrar, la pregunta es en cuanto a la alimentación más natural que vos recomendás, para hablar un poco de todo lo que es lo más sano, ¿no? ¿Cuáles son los alimentos que vos creés más sano? En especial para los niños que muchas veces van un cumpleaños o les dan comidas rápidas y que todo eso le hace mal. ¿Y cómo repercute en el niño la alimentación? ¿En qué futuro adulto se convierte un niño que se alimentó de cosas tóxicas para concientizar a los padres desde el amor de que estén como más atentos a qué es lo que le dan a sus hijos para que crezcan sanos y que crezcan fuertes? Bueno, siempre es lo difícil de ir incorporando a los nenes lo que es el hábito de comer las verduras, pero siempre está bueno hacerlo como en hábitos de juego, en ponerle más colores, en formarles caritas, dibujitos, cositas que lo incentivan para comer. Y en los cumpleaños también siempre se pueden reemplazar todo por lo general que son los hidratos de carbono, que son los palitos, las papitas, los chichitos, todas esas cosas y hacerlo por cosas más naturales, ponerle frutas, unas fuentes de frutas que a los chicos, por lo general lo que es la banana, la pera, todos esos alimentos les gustan. Y eso es así, nosotros le vamos creando los hábitos, pero nosotros estamos siendo adultos responsables, porque el niño depende de nosotros y de la educación, que nosotros le demos una educación, no es solamente la educación de ser correcto en la vida, sino también la educación en cuanto a la alimentación. Y que es una de las estructuras más importantes en todos nosotros como seres vivientes, en que va a ser nuestra base de nuestro cuerpo, que es nuestro templo, para que nuestro espíritu, que es energético, también evolucione de una forma acorde a lo que ha sido nuestra parte corporal. Excelente. Vamos a sellar y a cerrar con una última pregunta que recordé recién que en el día de hoy dimos una bendición al agua y vos nos contabas acerca de que cómo nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras palabras influyen en el agua que va a entrar a nuestro cuerpo, ¿no? Sí, así es, y esto ya es hasta científico, se ha hecho, se ha tomado fotografía de los cristales del agua y se ha visto cuando al agua, supongo que se la trataba con amor y se le daba buena energía y hasta se le ponía música y todo, cuando se la fotografiaba los cristales eran como unos cristales que daban un aspecto de luminosidad, mientras que el agua contra era un agua que o no se le hablaba o se le ha maltratado o se le decía cosas feas cuando se le sacaron unos cristales como oscuros. Entonces ahí se nota que el agua tiene un remanente de energía y de energía que nosotros le transmitimos. Entonces por ahí siempre está nuestra buena energía, nuestra buena acción, nuestro buen pensamiento sobre esa agua y ser agradecido, bendecido por todo lo que vamos a ingerir e incorporar a nuestro organismo. Muy bueno, Juan, muchas gracias por aclararnos tantas dudas. A veces uno reconoce cuál es el camino que tiene que seguir, pero necesita reafirmarlo con este tipo de respuestas que vos nos das, que lo estudiaste, que lo sabés y que también lo incorporás en tu vida. Así que bueno, muchas gracias y que Dios te bendiga. No, muchas gracias a ustedes y gracias por el espacio. Gracias.